los ataques de perros a personas y niños vienen en aumento en Colombia. Esto tiene, por supuesto, a las autoridades en alerta porque la mayoría de los casos se trata de perros que por ley debían llevar trailla o correa y bozal en el espacio público. Pues para hablar de eso nos acompaña el coronel Óscar Aguilar, él es el jefe de carabineros y guías caninos de la Policía Nacional. Coronel, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días. Bueno, coronel, voy a arrancar mostrándole primero estas cifras, son de la Secretaría de Salud de Bogotá y muestra el aumento tan impresionante que han tenido las mordeduras de perros en personas. En el 2022, 1,463 al mes y en el 2023, 1,625 al mes. Más o menos 54 casos diarios solo en Bogotá. ¿Les preocupa a ustedes esta situación? Claramente es importante resaltar que no todos estos ataques representan realmente el manejo de razas especiales. Algunos de ellos requieren algunos accidentes o algunos manejos individuos en nuestros hogares. Así es, no todos son producidos por perros de manejo especial. Ya les vamos a hablar justamente con el coronel cuáles son este tipo de caninos. Pero antes vean ustedes el caso más reciente en donde además quedó captado en cámara como un menor de siete años fue atacado por un perro. Las secuelas psicológicas que tiene el niño son tan graves que casi que no pudo volver a salir de su casa. Observen como este niño de siete años corre despavorido mientras un perro pitbull lo persigue hasta que finalmente lo ataca. El niño no deja de correr evitando un nuevo ataque pero se percata que ya tiene una herida. Se le lanzó a mi hijo y le mordió la cola. La lesión no fue de alto riesgo pero si tuvimos que estar pendiente de él le dimos antibióticos. Aunque la herida no tocó ningún órgano vital las secuelas psicológicas del menor son muy graves y su mamá asegura que ya está como secuestrado en su propia casa. Él era muy cariñoso hacia los perros a través de esto porque no fue al primer ataque ya han sido varios en cuestiones de los perritos que te comento. Él poco la verdad ya no le gusta salir a través de que pronto le pueda pasar algo similar. El perro que mordió al menor fue sacado por su dueño a pasear en la calle junto con otros dos perros y ninguno de ellos contaba ni con bozal ni con correa. Se le hizo el llamado de atención a él pero de todas formas él sigue sacando los perritos así sin bozal y sin correa. Y según lo que comentan los vecinos del sector han sido ya varias las víctimas de los mismos perros. A varia gente que pasa por no tener bozal los ha mordido entonces la verdad se siente uno que no tiene la ayuda automáticamente de nadie porque estos casos son no se hace el debido proceso. La mamá del niño interpuso la denuncia y las autoridades citaron dos veces a una conciliación al propietario del perro pero nunca asistió. También tenemos tenido el apoyo no se ha procesado ningún proceso ni un llamado de atención ni una multa para que de todas formas esto no sea mayores. En el caso de mi hijo fue hoy mañana podemos ser otro niño en donde el ataque sea un poco más fuerte. Y además no sería el único dueño de uno de estos perros que a pesar de los ataques caninos siguen sacándolos sin los elementos de protección correspondientes en esta zona. Hay muchos perros que son pues obviamente con la ley que se expuso de que tuvieran que tener su bozal y su correa y manejada por por su dueño. No, acá hay mucho perro que se maneja suelto que a veces lo sacan y no están pendientes de ellos. Los ciudadanos piden que se tomen medidas pero sobre todo que la comunidad entre en conciencia frente al riesgo de estos animales sueltos en la calle. Claramente aquí la responsabilidad sí o sí es de ser el tenedor del perro y más si es un perro de manejo especial. Coronel hablemos de los comparendos que tanto si se hace que la gente cumpla la ley. Bueno, durante lo corrido del año 2023 llevamos 384 multas de las cuales 11 son por ataques a otras mascotas y ataques a otras personas llevamos 34 comparendos. Son muy poquitas las multas frente a la cantidad de mordeduras que llegan a los hospitales porque no se cumple la ley. Bueno, claramente es importante resaltar que no todas las mordeduras que llegan a los hospitales son de razas peligrosas o son casos de agresiones literal. Algunos de los casos son aquellos accidentes que tenemos en nuestros hogares de pronto porque realizamos algún tipo de manejo mal con nuestros caninos. Bueno, y hay otras infracciones porque no es solamente que la mascota o el perro ataque a una persona o ataque a otra mascota. ¿Cuáles son esas otras infracciones? Bueno, dentro de ellas encontramos dejar de ambular el canino en espacio público. De estas llevamos 127 multas, trasladarlos sin el bozar ni la tradilla, 179, permitir que los niños los trasladen o personas con alguna discapacidad, dos, y no contar con la póliza de responsabilidad civil, 15. Esto es muy importante, una persona que tiene un perro de manejo especial debe tener esa póliza. Sí, debe contar con la póliza o si no, la persona será quien haga garante de los daños y los perjuicios que cause su mascota. Coronel, ya vamos a hablar de cuáles son las multas económicas también para esas personas porque queremos ir a Villavicencio porque allí es Ney de Rico, nos habla de la cantidad de perros que hay además en la calle y que están protagonizando desafortunadamente estos ataques. Según cifras de la Secretaría de Salud de Villavicencio, el registro de ataques este año de caninos, en gran parte, son de razas medianas y de perros en situación de calle y un porcentaje bajo de perros de raza de manejo especial. Hasta el momento llevamos notificadas 736 agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. De esas 736, más o menos un 20% ha sido por felinos y el restante, un poquito más de 600 por caninos, por perros. De esas, de esas 600 agresiones rábicas por perros, 50 han sido por perros de raza de manejo especial. Sin embargo, es necesario tener precaución con las razas de manejo especial y también llevar un registro del animal y del dueño. Pero el bozal es necesario pues porque de una u otra forma genera tranquilidad en la gente ante tanta, digamos, noticia amarillista también que ha generado esto, pero también pues resaltar que más que hablar de perros potencialmente peligrosos en su momento, siempre hemos insistido en que han habido propietarios potencialmente irresponsables. Hay aproximadamente cerca de unos 2.000 animales caninos de raza de manejo especial, de los cuales la Secretaría de Gobierno de Postconflicto ya ha implantado 442, o sea, ya más o menos una cuarta parte de esta población que tenemos en Millavicencio. En cuanto a los perros en situación de calle, la alcaldía espera entregar este año el primer centro de bienestar animal. Va a ser un lugar donde se podrán recibir hasta 500 animales que son víctimas de maltrato, animales heridos en condición de calle, también se realizarán algunos procesos de esterilización y control de natalidad. Los expertos piden a los dueños de mascotas tenerlos al día con las vacunas para minimizar el riesgo de contagios ante una mordedura. Lo decían ahí, coronel, en Villavicencio, no son los perros potencialmente peligrosos, son los dueños potencialmente irresponsables. ¿Cuáles son las ciudades que más aqueja esta problemática, además de Bogotá? Bueno, dentro de las que tenemos nosotros como un top cinco podríamos llamarlos, se encuentra Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y obviamente Villavicencio. Villavicencio. Bueno, hablemos de los caninos de manejo especial o de los que deben cumplir con esas normas especialmente. Están los de manejo especial y cuáles más. Tenemos, claro es aclarar, ya no se utiliza de raza peligrosa. Acá lo pusimos, pero para tacharlo porque es solo de manejo especial. Tenemos de manejo especial, tenemos aquellos que hayan tenido un episodio agresivo, no necesariamente algunas de las razas que se encuentran relacionadas acá, pero que ya hayan tenido algún tipo de episodio de agresividad o que lo haya demostrado. Básicamente estas son las tres conductas que nosotros podríamos determinar para que un canino sea de manejo especial. Y adiestrados para el ataque. Obviamente sí. Para la defensa o para el ataque. Bueno, entonces recordemos, puede que el perro no sea de estas razas que ustedes están viendo acá, que son los denominados de manejo especial, pero si el perro ya había tenido un episodio agresivo, sí o sí tiene que cumplir con algunas normas que son las que vamos a ver acá. ¿Cuáles son? Ok. Bueno, básicamente es que el tenedor asume los daños y perjuicios que haya causado, por eso es importante en nosotros la parte preventiva y que el dueño sea consciente de que su perro, pues es responsabilidad de él. Hacer el registro del perro en las alcaldías municipales, si es de manejo especial, que lo debe cumplir cada año y debe llevarlo para que anualmente esté el registro al día y determine que tiene la póliza. Adquirir la póliza de reposición civil, que es el manejo especial y... Si está en el espacio público, necesariamente... Necesariamente debe llevar la tradilla, una tradilla no mayor de uno cincuenta, o sea, un metro cincuenta, y debe contar con el bozal y la compañía, obviamente, de su tenedor. Y eso es justamente lo que a muchas personas se les olvida, que si tiene esas características, el perro debe tener trailla y bozal. Hablamos con los ciudadanos y esto es lo que opina. Deberían de multar a los dueños de los perros, pero es que con nosotros también hemos tenido problema en el parque. Y en el parque, parque, llevan los perros, no los recogen. Ahoritica hicieron esos parques muy lindos y mi esposo se encargó de poner en la puerta a puerta cerrada siempre. Yo estoy a favor de que la gente pueda tener mascotas, lo que pasa es que tenemos que ser educados, cívicos, que las personas carguen su bolsita, recojan, lo pongan en una caneca y todo el mundo tiene derecho a subsistir. Bueno, aquí están entonces también las multas. La gente, como usted lo decía, lo veía, coronel, está pidiendo que se haga cumplir la ley. ¿Cuánto vale incumplir algunas de estas...? Básicamente son multas de tipo 2 que corresponden a 8 salarios mínimos diarios vigentes, que es la básica por no trasladar su perro con la trailla o con el bozal. Tenemos, si ataca a una mascota, 16 salarios mínimos diarios vigentes, que corresponde un promedio a 118 mil pesos. 618 mil pesos. Si ataca a una persona, millón 237, aclarando obviamente que también los daños y los perjuicios que su canino cause serán acarriados al tenedor. ¿Esto sí se cumple? Esperamos que sí. Es la responsabilidad que nosotros tenemos como policía para hacer cumplir las normas. Obviamente no solamente estamos nosotros. Lo importante es que las personas sepan que la tenencia de estos animales es una corresponsabilidad. Que tomen conciencia. Por eso justamente queremos hacer contacto a esta hora de la mañana con el filósofo Henry Murrain, porque él es experto en comportamiento en este tema de cultura ciudadana. Henry, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos usted qué cree o cómo analiza esta situación. ¿Por qué la gente, a pesar de estar la norma, a pesar de haber una multa, pues sigue con esta irresponsabilidad que termina en tragedias muchas veces? Bueno, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Y lo primero que habría que decir es que la mayoría de ciudadanos en una ciudad como Bogotá tiene adecuadamente sus mascotas y no se presentan situaciones como esta. En Bogotá, por ejemplo, en más de la mitad de los hogares tienen un animal de compañía. Y pues en general las personas las tienen adecuadamente, recogen la caca del perrito en el parque y no tienen problemas de convivencia con otros ciudadanos. Entonces, primero resaltar que la mayoría de ciudadanos, la mayoría de hogares que tienen animales de compañía, pues tiene un comportamiento adecuado. Ahora, esto es una situación tan grande, imagínese la mitad de los hogares, más de la mitad de los hogares de Bogotá tiene animales de compañía, pues que esto es de un tamaño en donde es imposible estar con un policía detrás de cada familia, es imposible. No podamos tener más de un millón de policías dedicados a vigilar el comportamiento de las familias y sus animales de compañía. Llamar la atención a la ciudadanía que la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas es fundamental aquí. Estos animales generan un impacto en la convivencia de todas las personas con las que convivimos y hay que respetar a las personas. Convivir es aprender a pensar en los otros. Entonces, es muy desafortunado y muy grave que se presenten estos casos como el del niño que se ha comentado aquí en el noticiero. Y esto es, insistir, responsabilidad exclusiva de los ciudadanos. Tenemos que entender que tener una mejor sociedad es aprender a pensar en los otros y tener una mejor convivencia, es aprender a pensar en los otros y por eso pasa también la tenencia de animales de compañía. Henry, veíamos que muchas veces las personas consideramos a los perros, y me incluyo, como parte de nuestra familia, pero olvidamos que son animales. ¿Ahí puede estar también el meollo del asunto? Sí, claramente, por más afecto, pues yo, por ejemplo, nuestra familia tiene perro, tiene gato, y pues los adoramos, son parte de nuestra familia, pero también somos conscientes de que, pues lo primero también es el animal humano y el respeto por el animal humano, ¿cierto? Entonces no le puedo yo cargar la responsabilidad a los demás de soportar o administrar lo que pase con nuestros animales. Eso es absolutamente desconsiderado. Entonces, insistir que la mayoría lo hace bien, pero llamar la atención de que el fenómeno es tan grande, hay tantos animales viviendo en los hogares que, pues no puede ser un tema que se regula exclusivamente por acción de las autoridades, sino tenemos que ser conscientes del efecto que generan estos animales en los demás. Y en casos como los que se presentaron con el niño, pues imagínense, es que la ley tiene su lógica y haber establecido unas condiciones de tenencia para ciertos animales tiene que ver, por ejemplo, con que la mordida de ciertos perros es letal para los seres humanos. Entonces eso es absolutamente desconsiderado con los demás, no sólo porque por los ataques que se generen, sino por lo intimidante que resulta para otros ciudadanos, pues ver a ciertos animalitos como estos. Henry, así es. Muchas gracias, porque además, como lo escuchaban ustedes en la historia que les presentábamos, pues la señora decía prácticamente me toca sacar al niño amarrado porque el perro o los perros están sueltos por culpa no del perro, sino de sus tenedores. Muchas gracias, Henry. Henry, coronel, para terminar, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad para que esto nos siga pasando? Tenemos algunas campañas preventivas, por ejemplo, con el Ministerio del Interior se inició la campaña con pelos y señales, lo cual indica a toda esta parte educativa, a los tenedores, a ser más responsables con estas razas de manejo especial. También tenemos hoy una invitación para hacerles para el Simposio Internacional de Protección Animal, en donde también abordaremos estos temas. Es importante recalcarlo, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros, viene desarrollando estas campañas y todo este tipo de actividades para mejorar el manejo de las razas especiales. Y es muy importante, sobre todo, adquirir conocimientos frente a esto y no olvidar que hay una ley.